De los 19 títulos que se proyectaron durante la gran noche del corto, el único cortometraje documental que fue apoyado en su postproducción por el IMSCINE fue La vida es un rock and roll, dirigido por Inés Morales. Bueno, La vida es un rock and roll, es un cortometraje de un artista urbano, es Tony Rocker y su musa Mimi, como él llamaba a Mimi. Él, o sea, sigue su vida y su pasión es el rock and roll. Él compone, él canta, pertenece a un grupo que es Amor y Rabia. Entonces quisimos yo con mi compañera Susana Quiroz, hacerle un, ahora sí que un homenaje a su trayectoria de ellos. Porque sabemos que es muy difícil entrar en ese mundo del rock. Nosotras nos ha costado también porque, pues ahora sí que es difícil también entrar en el mundo del cine. En este caso metimos ese, pues ahora sí que a concurso. Afortunadamente ganamos en postproducción. Y pues ahora sí que es un homenaje a nuestros amigos, a Tony Rocker y a Mimi. Yo no sabía que yo tenía un problema de polino hasta que un día, accidentalmente, precisamente grabando una canción de alguien que me gustaba mucho. Y cuando pongo la grabadora, ¿cuál sería mi sorpresa? Realmente si me oí, no me gustó mi voz. Y yo dije, no, yo ya no lo voy a volver a hacer. Cuando nos invitaron a Tony, mi esposo, que en paz descanse, y a mí, pues no dudamos en ningún momento. Les dijimos, sí, está bien. O sea, de alguna manera también buscábamos publicarnos, difundirnos en cuanto a nuestro trabajo como grupo musical. Y bueno, nos pareció interesante, nos pareció una buena idea. Sinceramente nunca imaginamos que terminara siendo lo que terminó siendo, ¿no? Fue a las ocho de la mañana, el accidente. Me subí al poste. Media hora después ya estaba yo preocupado. Fue una descarga, una doble descarga de alta tensión. Una, el primero me mató y la otra me lastigó el corazón. Lo que más nos dio gusto es que Tony lo haya visto antes de irse al cielo. Y eso es lo chido que nosotros de hecho ya lo íbamos a hacer como un pequeño homenaje, ¿no? A ese valedor que muy talentoso. Pues mira, el documental dura 15 minutos y de alguna manera fuimos afortunadas en este concurso porque creo que es el primer documental que apoyan en postproducción y en cine. Entonces, eso nos da, o sea, creo que nos da gusto. Pero creo que lo que está, está ahí, está bien hecho en el sentido de que era lo que queríamos decir, que era lo que queríamos que conocieran. Ahorita le preguntabas a mi mica si ya lo vio, no lo ha visto terminado. Eso también como que nos pone, bueno, me pone muy nerviosa porque trajo a toda la banda. Entonces, ahí está. Y los invitamos a verlo. Gracias. Recuerda esto de José Miguel Hernández Barba. Recuerda esto es un, como si fuera un capítulo aislado. Es una persona lleva a otra persona en la cajuela, van de camino hacia donde está la Marquesa, exactamente es el Valle del Conejo, y el chiste es ver el por qué lo lleva en la cajuela y el por qué lo va a meter al bosque, cuál va a ser ese ajuste de cuentas. Ya llegamos. Un buen amigo me dijo que si me había enojado con un cuate por escribir este corto o si me había enojado al escribir esto. No, solamente surgió la idea. Con los muchachos con los que trabajé en el cortometraje les di la idea, les dije, ¿qué les parece? Y me dijeron, va, pero ¿estás enojado con alguien? Y yo, no, no, para nada, no, nada más salió la idea. La producción la empezamos en marzo del 2013 y nos reunimos, el grupo de personas con las que hacemos cortometrajes y lo planeamos toda una semana, hicimos pre toda una semana, decidimos que nada más nos iba a alcanzar para un día. Entonces echamos un día a partir de las 4 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde dimos rapper. Igual los actores, todos, todos entramos en un solo día y todos me dijeron, ahora le va. Entonces ya lo terminamos y luego fue una semana de edición para entregar a IMSCINE para el concurso. Ya, güey, yo no te he hecho nada. ¿Todavía tienes madre para preguntar eso?